5, 3, 5, 3, 4, 5, 6 El teléfono dice que tú no estás Contesta y ven que necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás mientras mi cuerpo te desea ya? 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6 Marco y marco no hay nadie, no puedo más La soledad en esta noche es mala compañera Mi pecho quiere sentir tu peso y te hace desesperar 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6 Tu teléfono sigue sin contestar 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6 Paso el tiempo y no puedo esperarte más Mi dedo está enrojecido de tanto marcar Se mueve solo sobre mi cuerpo y marca sin parar 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6 Ya no vengas que aquí no hay nada que hacer Si te aprendí que hay muchas formas de poder vivir Y el teléfono podría olvidar 5, 3, 5, 3, 4, 5, 6 El teléfono dice que tú no estás La soledad en esta noche es mala La soledad en esta noche es mala La soledad en esta noche es mala Gracias.